esta zona también mola macho la de la esta derruida como la base científica está mola pero es como pues tampoco hay mucho que hacer hay misiones secundarias aquí aquí no hay ninguna misión secundaria siquiera no nada no es una especie de submisión no te acuerdas si ya bueno son misiones mision importante de la historia pero jo tío balas de pistola dios y por favor vale vender hola vale vender 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 y vender aquí está verdad que tengo cosas para vender coño macho no me acuerdo de jugar este juego tú eres cacota tú también tú no tú sí ya está no es que voy súper lento no me abandones y mira están haciendo una espora eléctrica hacienda a ver a que aquí nacen sí venga tío juanpe creo que tienes 180 mil de escudo no sí pues no sé que me ha matado un toque ha sido el robot no sé que tengo escudo pero y otra vez no sé qué pasa serán bichos eléctricos de estos tío no me ha tiempo a revivirte tío es que un huevo de bichos no pero es que revivió y me quedaban 90 de vida y el escudo lo tenía entero tenía 180 mil no se había bugueado no que te ha revivido el trampa mortal tío te había revivido trampa mortal y escudo te ha dado la vida pero luego te han vuelto a matar y le acabo de disparar un melón de fuego pero como me han matado tan rápido es imposible creo que los bichos eléctricos aún así el escudo te lo joden aunque tengas mucho escudo te lo joden que los bichos eléctricos te pueden joder aunque tengas el hoblite y hay bichos eléctricos sí pero de un toque tío no sé pues a lo mejor es que es la mierda y te matan porque sí no se me ha parecido absurdo así un toque muerto así coño no sé macho pues tú sabrás te has equipado el escudo no sé si me ha dicho que tiene 180 mil 300 600 míralo Juanpe tío sabes que míralo esto no esto no es normal no no o sea debe pasar algo es un toque muerto un toque muerto tienes escudo pero tienes vida a nada ahora mismo ah claro es que tengo la vida a cero tienes cero de vida momento tienes cero de vida sí qué ventajas te has puesto que te baja es que te baja la por qué tienes cero de vida no lo sé es que el hoblite te baja la vida máxima ya pero pero por bastante o sea 32.309 baja de vida y cuánta vida máxima tienes pues no lo sé pero te puede dejar a cero a lo mejor por eso si te tocan te mueres sí bueno no o sea me tocan no en cuanto me quitan el escudo claro pero es que creo que creo que creo que a lo mejor aunque te den un toque que no te quite métete contra ese tío normal guerrero salvaje de toda la vida a ver que te pegue un disparo una lanza que te clave una lanza o algo vale sí cualquier cosa te mata de una porque tienes cero de vida en cuanto se te actualiza el valor del escudo dice oye que tiene cero de vida debería estar muerto y te mata estoy seguro de que es eso lo que pasa sabes estás jugando en modo extremo juan no pueden tocarte cuando te toquen esta jodio quítate el escudo por dios anda no seas masoca pero si es que lo malo es que vendió el otro joder cógete la vida puedes cogértela a ver no voy a ver si tengo algún escudo por ahí de repuesto cabrón me pone lleno joder si eso te lo cambio voy yo con el hoplite y tú vas con la vi no si no hace falta tío oye ahora tienes algo más de vida más que cero sí 188 y me han dado un nuevo modelo de esta tía y no sé por qué en cuanto puedas subirte algo de que te suba la vida máxima súbetelo por amor de dios eh no ahora te está dando vida porque entonces antes tenía cero míralo se habrá bugueado de todas formas o no sé lo ves ahora tengo 3990 de vida pero bueno ya tengo vida vale vale pero es que antes estabas ahí a cero y era un poco extraño todo debería dejar de subirme a los sitios vamos a ver eh dónde estaba lo que está ah por arriba cómo mola el nombre del traje que me han dado martes de éxtasis si me estás siguiendo a mí yo estoy yendo a ciegas eh no no es a la izquierda tenemos que encontrar pero ahora sí pero había otro por ahí que estaba súper descarado y me lo he perdido mira ahora es de noche podríamos encontrarme a o de rata de ese pero qué cabrón aún así te mira lo creo que puedes estar con la vida a cero tío ahora sí ahora voy a estar con la vida a cero en cuanto pilles un escudo te lo cambias así que este cambio el vi pero es que tío así es que va a ser juanpe ha muerto juanpe ha muerto juanpe ha muerto que ya no me da tiempo a ni rimealo ah me han mirado mal juanpe ha muerto ah vivo y muero la vida está sobrevalorada juanpe vamos sabes cuál me voy a comprar para esta el evolution seguramente ah el serafín que tenía de especial porque no sé qué hacen exactamente los serafines todavía no los he probado dios puto escalión por la espalda la mayoría de ellos no los he probado qué coño hace el evolution juanpe eh te da o sea tiene recuperación de escudo brutal o sea velocidad de recuperación y encima de él te recupera la vida más más rápido ah guay entonces eso para trampa mortal y para mí va a estar bien si esto claro que no tengo 90 cristales solo y este para trampa mortal también tiene que estar bien no lo tienen que matar ni para dios el problema es que te mata eso te mata cualquier cosa porque sí macho ya había revivido muchas veces macho la barra así fuuuu has llegado a morir del todo pensaba que habías revivido por baja de lo rápido que habías revivido y que trampa mortal estaba disparándole algo pensaba que has oído eso tú también un ruido raro sí la verdad que sí sí cuando he revivido se ha oído algo turbio ni idea un ruido que nunca jamás descubrirás el clave trap ya nos ha contado que planeas clonar allá del guapo ya mi torreta hace mucho ruido destroza la muestra es que esto estaba matando a un bicho ya está pero mira ahora tengo 4827 de vida da igual juanpe no pienses en ello el juego te matará cuando quiera y ya está que esta es de slag esta no viene bien pal pal este me cago en tranquilo trampa mortal te recupera el escudo confía en ello tío esto es empieza a ser un poco ridículo creo que sin escudo duras más o sea si te lo quitas ahora mismo duras más no creo dame el puto hoplite anda y te lo cambio coño no trampa mortal está en mis menús toma coge el bi anda pero esto sí que lo quiero de vuelta de verdad y pero inmediato que me he acostumbrado a usarlo y ahora no se usar otra cosa dios la velocidad yo es que caes en el jolite no se porque dijo tini que estaba tan cheto pero a mi no me lo parece es una mierda pues lo dice tini es una puta mierda tini no tiene idea de nada y ya me voy a cagar en su padre juanpe que cojones ha sido un barril de slag ahora tío no estamos arreglando nada de slag no de ácido me he equivocado me da igual lo importante es que solo veo juanpe muriendo izquierda y derecha deberíamos ir primero para arriba no? no da igual en que orden lo hagamos este hay una por aquí dentro de alguna puerta en algún sitio por ahí por las escaleras principales oh dios mira juanpe un chupacabras por fin y menos mal por fin lo vemos haciendo la bandada de rax es un chotacabras en latino no donde coño viste eso en x no joder en expediente x o alguna mierda esa no? en expediente x lo cazan bueno si tienen que cazar al chupacabra pero chupacabra no pero esperate de hecho la leyenda del chupacabra no es una leyenda mexicana o de por ahí o de algún sitio de esos? si me parece que es bueno de... hay en varios paises pero México, Chile, cosas de estas es un bicho que sangra a las cabras vamos que las deja sin sangre en el cuerpo pollos, cabras, ovejas si no ya pero si pero lo he oido como chupacabras no chotacabras lo de chotacabras te lo has inventado tu o donde coño vas a oír? que no que no que no a ver la traducion es chupacabra vengo a Saker pero en... en los paises estos se le conoce como chotacabras chota? yo no lo había habido como chota ni en la vida guayba nooo me están atrayendo tío es que ahora tardo mas en matar a la gente necesito el B con mi querido daño de slag claro que ahora el daño de slag no me vale para nada me voy a cambiar la... me voy a cambiar la... la cosa esta o lo que sea reliquia vida... vida máximas y gracias así ya tengo un poco de todo voy a trampa mortal te esta sacando la brega ah no vale soy yo o el hoblite cada vez va mas lento pues posiblemente también sabes? llegara un momento en que ande tan lento que empezaré a andar hacia atras haciendo el moonwalker tu vente para acá romper lo del slag si yo iria pero es que me... ah el elas no lo del adn me pierdo rompelo tu anda te doy... es que es que es que es que a lo mejor llego mañana a este ritmo espera espera osala te has planteado la posibilidad de no arruinar mi plan para clorar a ya que el guapo? nunca que pedazo de eridio si no no lo que quieras si si no este es bueno toma el bi si total no tengo prisa para llegar a los sitios toma me gusta mucho pisarme donde es donde baja tu que es que yo estoy si es que no tengo piernas ahora mismo con la silla de ruedas no puedo llegar ahi pero puedo hacer asi guay va noo ah no lo he cogido al vuelo pero lo he intentado ven con papa y daño de slag vuelve conmigo con este tengo cuarenta y pico mil y hace cosas eléctricas cuando revienta bueno por ahora valdrá luego ya si solo te pillas el bi con el otro personaje o lo que quieras es que si hago cosas eléctricas cuando recargo y cuando revienta y eso puede ser bueno oh dios me siento con energías renovadas podría correr una maratón pero no podrías lanzar tres granadas de fuego un momento no hijo de puta noo huye del lag yo paso de mirar tío es que esas granadas laguean osea no me jodas tengo mas de donde vino esa como me gustan los ciento y pico mil los ciento y pico cas de daño porca disparo macho me lucen muchísimo ah no mierda de verdad que me las he quitado tejito que las granadas las granadas de fuego que la lían parda si y yo que lo celebro es que he visto unas azules de nivel 49 que juntaban y me dan vida y he dicho ah pues venga y que a lo mejor quitan vida no como las de nivel 30 porque si el efecto muy bonito pero en realidad quitar quitar tampoco quitan una mierda bueno bueno vamos a por la muestra o que si vamos estamos aquí en nivel 50 ya y no sirve de nada no vale ya brujo de los cojones tío te lo juro el fran joder cuantos brujos hay aquí oye dios yo le bajo un poco la vida a ver si lo mato que haces ahí no lo se dios putos efectos especiales de tu robot a ver ábreme esto a tomar por culo guay pues no me pongáis objetivos osos como dale un botón para mí objetivos osos como mata al camionosaurio res ese del segundo dlc para matar un enemigo normal merece la pena tirar la torreta me creía que por aquí va a estar la tercera barbacua pero no tiene que estar en la otra zona tiene que estar en la misma zona debe ir por zonas esos objetivos macho no ves un circulito aquí en gris que si si cosas sin descubrir yo que se el mapa que no se descubre del todo pero vamos que no pasa nada lo que mola es que esto parece un laboratorio de de dal no de hiperion de dal si la verdad es que nunca lo había pensado no se distinguir a simple vista un laboratorio de dal de uno de hiperion si te digo la verdad hombre cuando en la primera zona cuando subes arriba son cosas de dal las que hay camiones de dal y cosas de esas igual que las caustic caverns si es verdad en la zona principal hay cosas de dal ni idea ni idea es que es eso macho las empresas de las armas molan y tienen carisma deberían meter cosas de esas pero que luego las han cambiado porque torgue del uno no se parecía a torgue del dos hiperion 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 existía en el uno no era atlas interesante no si que existía no 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 hiperion si que existía en el uno ¿seguro? porque si porque salía uno de los personajes en el cuarto dlc es que no recuerdo de la historia pero el cuarto dlc que era de los claptrap macho creo que era hiperion y a lo mejor era como que eran los constructores de los claptrap o alguna mierda así sabes y salía un personaje que si que sale en una de las que salen grabaciones de estas cuando vuelves a la zona del uno ¿no? si en el dos hay grabaciones de un personaje que no me acuerdo como se llamaba que era eh es que no me acuerdo del nombre pero vamos uno de hiperion y es el y es con ese con el que hablas para resolver la crisis de los claptrap y todo eso en el cuarto dlc osea que ese tío ya salía y era y creo que era de hiperion vamos es que no me acuerdo debería rejugarme los dlcs del uno porque no me acuerdo de una mierda si vamos pero que las empresas de armas han evolucionado desde el uno si han evolucionado es que las armas eran mas tenían menos es que los elementos eran mas optativos si imaginad antes no había slag y las heridianas del uno eran esas extraterrestres que tenían munición imputiva tenian munición infinita y ahora lo de los elementos muchas mas armas tienen elemento antes no había tantas con elemento macho si la verdad es que antes faltaban y iba distinto era como elemento 2 osea era símbolo de elemento osea fuego 2 fuego 3 y ya esta no te enterabas de que cojones significaba cada cosa eh porque estamos matando enemigos vamos a pasar de estos ¿no? si pues bueno ya hemos limpiado la zona mas que nada quieras que no ya lo hemos hecho osea que ya es tonteria por lo menos que no den por saco au joder es avatar avatar son las setas azules estas de avatar si macho dios que mierda de reliquias oye usted le he disparado pensaba que estaba muerto pues por eso he dejado de dispararle a ver me ha rinconado muerase usted lo matas ¿no? si te reviviré mientras te esta pegando a través de el au au yuju 100 de experiencia gratis es como se me laggea el juego macho ve mira la luna diperion se ve allí al fondo ahora siempre no hay algunas partes en las que no las ves porque esto es una cueva de mierda pero es por la cuevecilla usualmente si ciscale al boton ah me gusta ciscale al boton es una palanca ciscale con un dedo no lo hubiera podio pulsar ni aunque quisiera ciscale no nakayama destruye no veo nada a este tio cuando se le puede dar porque yo lo mate random yo lo mate tambien random asi que lo haremos miralo au 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 cara de jack ah mierda es un borok boroo donde esta clavapinchos joder ah hola borok pigmeo adios borok pigmeo dios que hostia que me he quedado sin balas pero no sin granadas ya au joder gracias he rematao algo sin querer no sin torreta menos mal esta frase tenia mas sentido cuando no me he matado dos veces vale yo de acuerdo vamonos de aqui para no volver nunca admito que me estoy quejando por la pata no ha dado nada macho no tengo un laboratorio de repuesto en mi nave con la ultima muestra de adn de jack y la monstruosidad genética mas peligrosa que jamas haya pesado Pandora el unico modo de acabar conmigo es venir a mi nave y matarme espera por que te he dicho eso vaya birria de genio maligno por el amor de dios amenazanos un poco provocanos con un poco de sarcasmo al menos que no tu colega se ha cargado un montón de mis ecuaces y ahora va a dar al traste con mi plan estoy cagado de miedo gracias por fin alguien que lo reconoce el esfuerzo macho estupidona que llama no sabe ser malo que te ha molado lo útil que ha sido esta misión verdad romper las muestras de adn para que tenga otra y matar a un bicho para que tenga otro mejor osea que hemos hecho muchísimo aunque si lo piensas siempre es asi no es que es asi es la historia de nuestra vida en el borderlands asi pues ves esto que has hecho pues tenia algo mejor pero me lo estaba reservando para cuando estes un poco mas cheto de nivel y puedas cargartelo ah vale asi muy bien pero entonces de que sirve lo que hemos hecho pues te has tirado asi una oreja buena ya pues es verdad he gastado aqui una oreja o oreja y media haciendo esto he echado la tarde pues ya esta me siento orgulloso que hacemos comamos de tiempo vamos regular de tiempo porque es que claro como se ha jodido la grabacion del principio de una misión random que tampoco ha pasado mucho pues vamos peor de tiempo asi que hoy podríamos haber terminado todo pero no lo hemos podido terminar el juego madre mia nos va a llevar 3 dias de grabar el dlc mas corto bien buen trabajo ea no teniamos mas tiempo para grabar vamos a ir con un pues bueno lo hemos hecho todo asi que si hemos hecho casi todo lo de esa zona creo que nos faltaba por hacer lo del meao este de rak pero a quien le interesa o de skag quien le interesa ver el meao de skag eeem tendremos que coger nuevas misiones secundarias si las hay no si un momento las hay espera un momento hay una creo que tiene que haber por lo menos una misión secundaria mas y ya lo cual es un poco triste si pero bueno uy mira llego y todo que cabron he pensado que no podias estoy aqui dando vuelta como un subnormal no hay ninguno bipedo no me gustaria ver el traje de esta pero claro no hay pa cambiarme es verdad tio es que no hay pa cambiarse de traje en todo el dlc macho salvo en donde esta el invencible que eso ya sera mucho despues voy a esconderme no te vas a meter se donde te vas a esconder osea no no vas a sorprender pero no me veras mierda si que eh si que se esta torreta a punto voy a sentar toma la torreta te ve juan p hola no no deja de esconderte detras del sofa no puede verme eso es bueno venga tu que coño ya un profesor ha tenido a bien recordarnos que aun tiene otro laboratorio de modificacion genetica ah mira este de atama secundaria si ya ya que cabronazo que eres estoy seguro de que no tendras reparos en ir a su barco y llenarle el culo de plomo oh dios vale nos si quedaba mas misiones esta es muy facil esta es facil y esta es esta es facil no no se que son faciles todas deberia haber dejado lo que dice he oido rumores sobre un torosimio a prueba de balas que se oculta en hunters groto porque no va si lo matas prenda es mas juan p en esta zona solamente tenemos que hacer la del torosimio en ah vale si nos da tiempo totalmente a hacerla si el torosimio esta he salido mal por aqui no es nos da tiempo a hacerla osea digo vamos a cortar ya pero es que si es que esta misión es tan secundaria y tan genérica y luego vamos a respawner en el mismo sitio aqui en la casa osea si es que tardamos mas en no hacerla que en hacerla no veo cosas de esos bipedos macho no yo tampoco estaba buscando a ver si habia alguna como se llama esto aunque si quieres te puedo hacer spoiler del traje que ya lo consegui con la sirena es y es para todos los campeones el mismo traje el traje de que? el de matar bichos raros ah no 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 me lo cuentes todavía tengo que hacerlo macho me faltan dos de un par de cosas me parece todavía pues luego hazlo podria hacerlo pero tambien podria atropellarte juan pedro perfecto voy rapido monta vale te acuerdas cuando te dije que sabia como se iba? ya no me acuerdo es alli? ah no es por aqui si si es super descarado vale no si vale vamos miau miau ganas de poner los huesos para que no pasar con el coche para no poder matarlo con el coche ya ves tu que se pierde por dejarme pasar déjame conducir por aqui y pon alguna rampica y saltos y explosiones no pasa nada que es que eso aumenta el precio aumenta el valor de tu producto tu ponle ahí saltos y formas de hacer ahí cosas extrañas que no se deberían poder hacer y ya esta dios tu robot sabe lo que se hace si botas encima esto no es una piedra es el bicho que hay que matar pero hasta que no matemos unos cuantos no nos deja matarlo evaluarte ponia ya el nombre si de vez en cuando sale yo dejo la torreta ahí campeando como quien no quiere la cosa pero claro yo no me di cuenta de que esa piedra era el torosimio que es una especie de torosimio de piedra pero claro llega el robot y hace asi le tira de rayo el laser y mi torreta mira te dan de todos los misiles oye si que aguanta asi oye tio como sigan dandole cera cuando cuando queremos cuando queremos mirar macho en lugar del torosimio va a estar la estatua del pensador asi de marfil asi la van haber tallao me parece que hay que alejarse si si mira ya esta mi torreta todavía esta dando por culo macho me ha evaluarte se ha muerto ya donde esta ah no esta ahi con todas las explosiones como que no lo veo eh se ha hecho roca otra vez me he acercado yo culpa mía ya ya esta la verdad es que esta bastante cheto eso de ya no se lo que digo de como estais en piedra vamos si hombre meten ideas interesantes pero es que podría ser mas largo el el DLC es que vale estamos es que yo me quedé flipandolo tío y todavía y todavía no me lo puedo no me lo termino de creer que vamos si lo habéis visto hace un momento cuando hemos antes de aceptar la misión esta cuando nos ha dado la misión importante de la historia he puesto capítulo 3 no se que de Nakayama hay 3 capítulos este capítulo 3 es el ultimo capítulo el de Torque eran 14 y era mucho y era corto si y en Heia era corto este son 3 estamos haciendo misiones por hacer por alargar la vida esto un poco mas pero es que es que no hay mas es que en cuanto matemos a Nakayama después que hay 2 misiones en esa zona y ya va a ser eso es todo amigos va a ser que no hay mas es que es una mierda bueno es una putada mas que una mierda bueno y una putada tambien pues porque son 7 euros y medio de DLC no? 7 si 7 y pico pues eso fuera de aqui bueno entregamos la misión y ya esta no? no se porque no me subio al cocho pues eso no se que hace que no montas adios tengo mucho dinero tengo mucho dinero con la tonteria casi un millon tengo 700 mil y antes estaba pobre mira pues oye bueno tenía medio millon pero he ganado así un cuarto de millon de la nada tengo una idea bombardear a hammerlock rápido nah bicho malo nunca muere ya macho la experiencia con lo que molaba subir haciendo misiones podian haberla subido 10 niveles macho y despues es que no se tio como han puesto si hay unas cuantas misiones secundarias de matar bichos si son bichos que molan el torosimio de piedra mola cosas que vamos a matar despues molan pero que pocas misiones han metido macho porque despues de la de los huevos por ejemplo que tenemos que hacer todavía que aun nos faltan eh te da otra misión el tio del bigote ese el aleman loco y no vuelve a salir y no vuelve a salir macho jo tio quiero mas misiones pues no te relaciones con la gente es facil vale vamos a cortar aqui mmm y nos vemos una vez mas por lo menos el proximo dia cuando sigamos cuando sigamos con con el dlc de sir hammerlock pero no queda na es que queda queda na queda un video o dos del dlc de sir hammerlock si me pones no no queda uno solamente que va dos no se que queda uno si es que la siguiente zona nos hacemos el jefe nos hacemos las dos misiones secundarias que hay y ya esta macho si facil si es que no queda mas es que eso es lo que hay luego si son con los invencibles volveremos al dlc pero no va a ser lo mismo bueno que cojones hammerlock tío tu dlc es un poco corto vamonos un poco solo un poquito me lo parece ea pues ahora venga nada 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 el proximo dia mas borderlands seguimos hasta luego hasta luego chau 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 chau